¡Suscríbete! El señor Ilaich Moriba, que ya no está con nosotros, está en otro club, está en el Leipzig, en Alemania, jugando la Bundesliga y llegan noticias desde varios medios que ya han aprovechado para sacar artículos hablando de que el jugador se ha encontrado un panorama bastante complicado en el equipo alemán, porque de seis partidos que han jugado de Liga y uno de Champions, Ilaich solo ha sido convocado en dos y en ninguno ha salido a pesar de que en algunos de ellos el Leipzig estaba ganando con mucha claridad. El partido y se le podía haber dado diez o quince minutillos para irse fogueando. Parece ser que de momento no cuenta para el entrenador, no cuenta porque en principio, según ha dicho el propio entrenador en sus palabras, dice, mejora en cada entrenamiento y ya está casi listo para jugar. Aún no lo puedo poner de titular, pero estoy contento con su trabajo y su adaptación, ha dicho el señor March, que es el entrenador. March, yo con los nombres de verdad me están jodiendo la vida a propósito, o qué pasa, ¿qué nombre de entrenador es este tío? March, o sea, tantas consonantes una detrás de otra, tío. ¿Qué clase de mundo es este loco? Es verdad, yo no entiendo a la gente, qué apellido más raro, de verdad. Esto no lo puede pronunciar ningún ser humano, es un apellido para que lo pronuncie una cacatúa. Bueno, es igual, que no me quiero meter, que la gente dirá que luego me paso un huevo con otros individuos, con otras personas. Ay, es que no tienes respeto, Spider, por nadie, eres un no sé qué. Sí, sí, me falta un poquito de respeto, pero no pasa nada, lo hago con mucho cariño, nunca critico porque sí, no es un tipo, ay, sí, es que me gusta meterme con la gente. Lo hago siempre con respeto, este se llama Jessé, como Jessé, pero Jessé, March. Tío, se juntan la R, la S, la C, o sea, tiene un apellido, una, dos, tres, cuatro, cinco, de seis letras y solo hay una vocal. La madre que me parió. Una vocal en una letra y una palabra de seis letras. Madre mía, tíos, ¿qué les pasa a esta gente? ¿Que se quedan sin vocales o que hay una escasez de vocales en Alemania? O no sé, no sé en alemán este tío, ¿de dónde coño será? Bueno, es igual. Bueno, vamos a hablar de Ilash porque ahora parecerá un poco ventajista el vídeo porque dirás, hostia, claro, tú decías que en el Barça le iba a ir mejor porque patatín, patatán, que si se iba a otro sitio, que le iban a tratar como una estrella. Bueno, claro, porque tú pagas 16 millones y le pagas cuatro, cinco o seis al año, pues evidentemente ya no es un jugador en formación, es un jugador del cual esperas rendimiento inmediato. Pero claro, ¿qué pasa? Que ha llegado a un equipo que ya tiene cinco mediocampistas totalmente afianzados, que serían, a ver si sé contar, eh, sí, cinco. Serían Tyler Adams, otro, la atención, KAMPL, K-A-M-P-L, Haidara, Leimer y Ngunku. Tíos, eh, los comentaristas de la Bundesliga tienen que tener una boca y una conexión cerebro-boca para poder leer que Adam se la pasa a KAMPL, que KAMPL se la pasa a Haidara, Haidara a Ngunkunku, Ngunkunku a Leimer, cuidado que Marsch va a hacer cambios, pero viene Klamklamklam y se la pasa a Hinting-Hundling y Lung-Clung-Clung-Clung-Clung-Clung-Clung-Clung-Clung-Clung-Clung-Clung-Clung-Clung-Clung-Clung. O sea, Elasch ya puede ser, yo creo que hay comentaristas en Alemania que estarán diciendo, por favor, que salga Elasch, porque es un puto trabalenguas la alineación del Leipzig, y encima el Leipzig, el propio Leipzig, el nombre del club RB Leipzig, dejo el micrófono perdido cada vez que digo este nombre, Leipzig, tío, esto está bien, por eso no veo la Bundesliga, tíos, no la veo, es que este es el motivo real por el cual yo no me habría ido nunca a la Bundesliga, o sea, memorizar los nombres de tus compañeros ya supone un problema, ¿cómo te vas a adaptar a un equipo con un tío que se llama Nkunku? ¿Cómo te vas a llamar Nkunku? Nkunku es un nombre, por Dios, y otro que se llama Kampl, 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 ¿cómo se pronuncia esto, tío? Mira, Haidar aún tiene consonantes, vocales por ahí, todo A, si una I, vale, está bien, pero vamos, que no tienen consonantes, tío, no tienen vocales esta gente, Nkunku debe ser de África, pero, madre mía, Nkunku, a ver, es un nombre que si te lo dices mucho, te acaba molando, pero, bueno, que tiene a estos cinco tíos delante, con nombres estrambóticos, difíciles de memorizar, y claro, imaginaros una medular que tiene una, no sé, el Leipzig con cuatro juega, con tres jugadores en medio campo, o tres, cuatro, claro, tiene difícil, ¿no?, para salir teniendo en cuenta de que estos cuatro o cinco jugadores cuentan mucho para, Jessé March, Jessé March, hostia, puta, tíos, vaya vídeo bochornoso que estoy haciendo con los putos nombres del demonio de la alineación del RB Leipzig, bueno, pues nada, a ver, repito, no quería ser ventajista porque está por ver si Lais triunfa, acaba de llegar, llevaba mucho tiempo parado, de hecho, no jugaba desde, creo que desde mayo, no había jugado un partido con el primer equipo, cuando acabó la Liga el año pasado, porque en pretemporada, evidentemente, con el tema de la no renovación, no jugó nada, al final del mercado de fichajes, el 31 de agosto, fue cuando se le vendió a este equipo alemán, que no quiero decir más el nombre, porque estoy escupiendo ya encima de todo, y estoy poniendo esto, parece que ha pasado por aquí un caracol gigante, y nada, y lo que estamos viendo simplemente es el periodo de adaptación, cuánto tiempo tarda y cómo este periodo de adaptación le afecta al jugador, teniendo en cuenta que no sólo ha cambiado de equipo, por un equipo que le estaba mimando mucho, que era el Barça, porque en el Barça ya estaría saliendo, en el Barça ya tendría minutos, o sea, en el Barça ya habría pisado césped, mucho, seguramente, porque seguramente le habría taponado el pasillo a Nico o al propio Gabi, sería difícil que estos jugadores hubiesen entrado teniendo a Ilash por delante, y sin embargo aquí tenía el entorno preparado y estaba todo como, había mucha concienciación de apoyar al chaval, a que madurara, a que se hiciera un futbolista de élite y tal, se ha ido a este equipo alemán, donde pues las necesidades, las urgencias, el trabajo es otro, y evidentemente a Ilash le va a costar. Si sumamos que encima de que le ha costado, de que se ha ido a un equipo nuevo, con un idioma nuevo, con una cultura nueva, que ha dejado a sus amigos, que tiene que empezar de cero, que tiene 18 años, claro, nos encontramos que la adaptación de Ilash no es sólo adaptarte a la Bundesliga, es incluso adaptarte tú como ser humano al nuevo ambiente en el que has caído, y al final es lo que decíamos, tú te puedes ir todas las veces que quieras a mirar la cuenta bancaria para consolarte, pero eso al final llegará a un punto que no te consolará, por eso perseguir el dinero únicamente como algo prioritario puede ser peligroso. Esto no indica, no hay que ser ventajista, y no vamos a decir que la elección de Ilash ha sido un fracaso o ha sido un error, esto no se puede decir con seis partidos de Liga y uno de Champions, esto habrá que decirlo a final de temporada, a ver dónde está Ilash, o se podrá decir quizá a mitad de temporada, ¿no? Ahora es muy ventajista decir, ves, te lo dije, te lo dije, porque la idea no era que Ilash fracasara, la idea era simplemente advertirle de los riesgos de irse del Barça, simplemente eso por dinero, que esto es lo importante, de irte por dinero, porque cuando te vas por dinero a un sitio te van a tratar conforme a lo que has costado, y te van a pedir el rendimiento conforme a la inversión que se ha hecho en ti. Y esto, claro, es una presión muy potente para un chaval de 18 años, que bueno, que es la presión que tiene ahora Ilash, y encima él debe sentir, claro, que tiene a cinco tíos por delante en la medular, que le frenan un poco el paso con los que tiene que competir, y bueno, no va a haber una especie de consigna desde ningún sitio diciendo, hey, que Ilash hay que cuidarle y hay que tal, ¿no? Cuando aquí en el Barça sí que estaba esta consigna, para bien o para mal, esto ya depende de cada uno, pero aquí había un trabajo para que el chaval no quedara descolgado, es que ahora ya a él se le va a tratar como un auténtico profesional, y cuando un profesional no da la talla, no juega, punto, no hay más, o sea, es que aquí no hay más historias. Si no funciona y te has equivocado con la inversión, te comes la inversión, igual que el Barça se ha comido a Griezmann, se ha comido a Coutinho y a Dembélé, porque Dembélé se lo ha pasado lesionado, y mira, siempre pueden pasar cosas, y que una inversión importante que crees que te va a dar un rendimiento importante acaba no dándote nada, o muy poco, o mucho menos de lo esperado, ¿no? Difícil será ver qué le pasa a Ilash, pero de momento no están pintando las cosas bien, y habrá que ver cuál es la progresión del jugador que tomó una serie de decisiones para mí totalmente erróneas, incluso lo de jugar con Guinea, creo que era, y bueno, estas son cosas que yo creo, yo en estos momentos, repito, creo que ha habido una serie de intereses y de gente que ha convencido al jugador de una serie de cosas que no son necesariamente las mejores para su carrera deportiva, y sí para su bolsillo a corto plazo, y cuando alguien no conjuga bien bolsillo con carrera deportiva, puede cometer errores groseros. Repito, no quiero ser ventajista, no sé si Ilash ha cometido un error grosero todavía, tenemos que esperar a ver realmente qué acaba pasando con él, pero de momento lo que debe estar pasando el chaval no debe ser agradable, porque debe estar viendo que no juega, que no lo convocan, y que todavía necesita periodo de adaptación y que tiene, como digo, a cinco tíos por delante que están muy afianzados en el equipo, y con lo cual siempre cuesta más cuando el equipo funciona que el entrenador se la juegue con otro jugador que en los entrenos no acaba de verlo del todo claro, pues por mucho que el entrenador diga que lo ve ya, que aún no está listo, pero que le gusta la actitud, claro. Fijaros, por ejemplo, un ejemplo Ansu Fati, ¿no? ¿Está listo Ansu Fati para jugar? Claro, hay gente que decía, bueno, cuidado y tal, ayer hace diez minutos y mete un gol, la rompe, le hacen un penalti que no pitan, o sea, ayer casi Ansu Fati en diez minutos te hace lo que muchos jugadores en un partido entero, y sin embargo venía una lesión y venía de estar diez meses sin pisar el césped. ¿Por qué? Bueno, porque está en su casa, sigue con sus amigos, sigue con su familia, está en un entorno que conoce, es otra dinámica, ¿no? De un Ansu Fati que se hubiese ido ahora a otro equipo persiguiendo el dinero. Y esto creo que es un poco el error de Ilash, porque es verdad que Ilash no juega desde mayo, pero Ilash no juega desde noviembre, y fijaros cómo ha saltado al terreno de juego Ilash en cuanto le han dado el Alta América, ¿no? Bueno, son pequeñas reflexiones a tener en cuenta y no olvidarse un poco, incluso las nuevas promesas que salen del fútbol, que no se olviden nunca de conjugar dinero con carrera deportiva, porque al final del día el dinero está muy bien y cuando ganas mucho, cojonudo, pero luego hay un límite donde que te den más dinero no te aporta prácticamente nada. Es decir, que si tú ganas cinco millones de euros al año en el Barça y viene un club, te das siete, esos dos, que para mí serían la hostia, que yo para mí me volvería loco, para un tío que ya gana cinco, esos dos no suponen un gran cambio en su estilo de vida o en su estatus o en la forma en la que vive, ¿no? Con lo cual no hay una felicidad muy potente. A un tío que gana consistentemente cinco millones al año le dan dos, la felicidad marginal que gana es muy pequeña, me los das a mí, y la felicidad marginal es brutal, o sea, pego una explosión que me explota el culo y salgo disparado y me pongo en órbita. Pero bueno, por eso es importante, pero claro, esto hay que hablarlo, esto hay que tener gente cercana con un poquito de cabeza que entienda de la vida cuando en contextos muy favorables, ¿no? Porque otra cosa es en contextos desfavorables, pero en contextos favorables de un futbolista de élite a nivel económico hay que tener mucho cuidado con el tema de carrera. Bueno, lo voy a dejar aquí, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spadir Cooler, este es el caso de Ilash Moriba por ahora, ya veremos cómo acaba progresando, pero de momento no pinta bien la cosa, pero esto puede cambiar porque llevamos muy poquito tiempo o él lleva muy poquito tiempo en Alemania y evidentemente esto podría dar un vuelco o no, ya veremos. Ahora chavales, si os habéis llegado hasta aquí, suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete, suscríbete, yo soy el Spider y soy Kule!